Una persona resultó lesionada a diversa consideración a raíz de una violenta colisión protagonizada por un taxi colectivo y un vehículo particular durante esta mañana en la calle 3 Poniente con un norte en el centro de la capital de la región del Maule. El accidente según testigos se habría producido porque presuntamente la conductora del móvil particular no habría respetado la señalética pare existente en la calle 1 Norte. Bueno, el colega venía transitando por la 2 Poniente con dirección hacia la Florida y lamentablemente el conductor que venía por la 1 Norte no respetó el disco pare, impactándolo de frente. ¿Usted manejaba el vuelo de los vehículos? No, yo soy colega del afectado. ¿Quién tuvo la culpa? Aquí el conductor, la señorita, me parece que es el que viene por la 1 Norte no respetó el disco pare. ¿De qué línea conectiva? 26, señor. ¿Su colega cómo se llama? Alfonso. ¿El dobló el viraje buscando la 2 Sur para acá? Claro, él viene directo por la 3 Poniente, hacia la Florida. Y el vehículo que venía por la 1 Norte no respetó el disco pare, impactándolo y por lo que se ve, aparte del choque, lo hizo impactar con la muralla que está en la 3 Poniente con la 1 Norte. En tanto, otro de los testigos afirmaba que las señalíticas son poco visibles y eso está generando una serie de accidentes de tránsito en la citada arteria. La verdad es que no es por sitio lítico nada, pero entre la 3 y la 2 Poniente siempre suelen estas cosas. ¿Por qué motivo? Porque los discos pare son muy chicos. Actualmente tenemos una línea imaginaria que se ve acá, y la línea imaginaria, cuando vienen los vehículos al jardín allá, se van todos parados a la izquierda, entonces la gente tenía que salir más acá, fuera de la línea imaginaria, para poder pasar, y después fue impactado. ¿Falta señalética entonces? Falta señalética, más grande los discos pare, colocar un disco para aquí y un disco para allá. Ahora yo le pongo en circulación, pues. Ya, entonces, si quieren que lo viva la ciudadanía, es más caro el pongo en circulación, hay que arreglar las calles, colocar más señaléticas en las calles y se evitan los asientos. Perfecto. ¿Usted también es conductor? Aquí, soy conductor y pertenece a la Unión de Rescate. Perfecto. Actualmente sería posible, en vez de gastar plata en discos pares, marcarlos todos los años, colocar el semáforo. Hasta el lugar arribaron funcionarios de la Unión de Samu, quienes realizaron la inmovilización del único herido que correspondía al conductor del taxi colectivo, el cual fue derivado de urgencia hasta el principal centro asistencial de la capital maulina. En tanto, Carabiner regulizó el tránsito a modo de evitar a congestión de los vehículos que circulaban por calle 3 Poniente hacia el sur, como aquellos que trasintaban por la calle 1 Norte hacia el oriente de la capital de la región del Maule.